Bienvenidos amigos a un nuevo video para nuestro canal, en este video vamos a aprender a pegar la chapa en un frente de mueble en este caso estamos haciendo un mueble para baño, aquí estamos viendo el formato, la manera como compramos este material que es chapa de parota estamos haciendo este mueble y vamos a aprender cual es la técnica tanto de corte como de pegado para que podamos lograr un acabado como el que estamos viendo en este mueble quieres aprender como pegar una chapa, como cortarla y que pegamento es el recomendado para poder hacer esta tarea pues quédate hasta el final de este video Bien amigos pues vamos a terminar el mueble, ustedes vieron que ya tenemos prácticamente todo armado que nos falta pues hay que enchapar lo que es el frente, vamos a poner la misma chapa en este tono para que nos quede ya el frente de nuestro mueble terminado y podamos irnos al acabador, pero vamos a ver como es la chapa, como la vamos a poner, lo que necesitamos Bien amigos pues aquí tengo una chapa, esta chapa vamos a ver las medidas que las podemos encontrar esta por ejemplo tiene 16 centímetros de ancho, el largo, no la puedo medir por la curva pero tiene 2 metros con 50 de chapa de parota, es lo que vamos a ocupar para enchapar el mueble y aunque la vean reventada, aún así se puede usar, vamos a ver la técnica que ocupamos para el enchapado por aquí tengo otros tramos que vamos a ocupar para el mueble esta chapa se pega con un pegamento de contacto, puede ser 5000 o cualquier otro de tu preferencia que vamos a ocupar, lo necesitamos básicamente como lo cortamos, podemos cortarlo con cúter a veces también este mismo material lo podemos cortar con tijera pero si tenemos que sacar tiras regularmente lo hacemos con una regla y con el cúter vamos cortando siempre sobrado nuestro material a modo de que podamos perfilar una vez que ya está pegado les voy a mostrar el pegamento que voy a ocupar en esta ocasión es este sealer plata, pegamento de contacto ok, por si lo quieren buscar, quieren usar este mismo la adherencia es muy buena en este tipo de pegamento de contacto entonces pues vamos a ver como lo hacemos en el mueble de nuestro baño ok esta chapa que tengo aquí, pues al parecer no la voy a ocupar porque tengo varios sobrantes de chapa que vamos a aprovechar antes de poder, antes de cortar esta, entonces vamos a ver si nos alcanza ya si no, cortaremos unos tonos de aquí, pero es este formato de chapa lo podemos encontrar en diferentes anchos, incluso lo podemos encontrar hasta 30 centímetros y el largo también puede variar, puede ser de dos metros, un metro con cincuenta, en este caso que son dos metros con cincuenta vean, pues regularmente como es muy delgada, pues por ejemplo esta que es de parota, pues suele reventarse así pero aún así la podemos usar si la pegamos con cuidado, quedando la unión casi invisible si se puede usar este tipo de chapa, así como está vean, en este caso tengo esta chapa de parota, de dos metros con cincuenta que digamos que este es, esto por ejemplo, estas tablas o estos tablones son de parota pues es el mismo color aquí estoy ocupando esta misma, pero siempre vamos a encontrar diferentes tonalidades dependiendo del lote o del largo que se corte este tono nos va a servir muy bien para enchapar este mueble que va a ser macho, tiene más o menos el mismo color del resto del mueble vamos a ver como lo hacemos bien, vamos a trabajarlo aquí porque la altura va a estar cómoda para hacerlo pues bien amigos, vamos a comenzar la forma en que enchapemos el mueble también le va a dar cierta estética a la vista del mueble es decir, por ejemplo, si ustedes ven el armado del mueble esta línea, esta línea por ejemplo de este costado es interrumpida por el frente que pasa derecho y aquí por ejemplo, este costado es interrumpida por el fondo que pasa derecho tenemos esas dos discrepancias en el armado o en la vista del mueble las vamos a corregir mediante el enchapado como lo vamos a lograr, vamos a hacerle de la siguiente manera bueno para lograr esa estética que quiero tener en este mueble es enchapar el costado completo desde la parte de arriba hasta la parte de abajo pasando sobre, por ejemplo en este caso, sobre el fondo y en este caso para que pueda ser completo pues tengo que pasar sobre el frente y sobre el fondo entonces vamos a marcar donde quiero que pase la chapa y donde está la escuadra marco una línea y entonces este enchape o este enchapado, esta vista la vamos a dejar de derecha es importante que entonces esté parejo todas las intersecciones de nuestro mueble para lograr que no se vea ningún brinco y que esto nos quede una bonita vista esto lo vamos a dejar tal cual está, este del medio desde aquí hasta acá y este de acá va a pasar derecho pero como este lo quiero también totalmente desde la parte de arriba hasta abajo va con la línea y entonces lo vamos a hacer hasta acá de aquí hasta acá y entonces nuestro fuente lo vamos a enchapar desde aquí y solo vamos a terminarlo acá vamos a empezar entonces a cortando la chapa a las medidas aproximadas y vamos a comenzar nuestro trabajo vean voy a cortar sobrado y voy a cortar al ancho para sacar los dos cortados vean estos dos van a ser los costados vamos a cortar en frente bien vamos a comenzar por la parte de arriba ahorita vamos a ver como tenemos la línea ahí voy a poner mi pegamento hasta la línea y una vez que lo tenga pegado voy a cortar el sobrante vamos a poner pegamento en nuestra chapa bien y ahora vamos a poner pegamento a sobre de nuestro mueble esta vez solamente hasta la línea listo tenemos ya las dos piezas con el pegamento de contacto vamos a dejar orear alrededor de 5 a 10 minutos para poder poner ahora sí y pegar nuestra chapa mientras tenemos listo para poder pegar voy a hacer lo mismo pero ahora en la parte baja de nuestro mueble por aquí ya tengo una tira que vamos a pegar en esta parte vamos a poner también nuestro pegamento bien pues ahora en lo que se queda por el trabajo podemos empezar a pegar la chapa en la parte de arriba vamos a ver como lo hacemos voy a ponerla recuerden que esto cuando hace contacto después va a ser muy difícil levantarla entonces la voy a posicionar más o menos donde la quiero y ahorita vamos a ir viendo como la vamos pues asentando me aseguro que aquí pasa sobre la línea ya no voy a dejar necesitamos un taco de madera y voy a empezar de aquí hacia allá vamos a sentar o ir pegando la superficie para que quede bien pegada vean, he avanzado alrededor de 15 centímetros ya podemos ver como se va adheriendo quedando perfectamente lisa nuestra cubierta a pesar de que nuestra chapa pues vean parece chicharrón entonces de esta misma manera hasta concluida ya me voy pasando de este lado para que veamos como vamos a hacer el detalle de la curva que ya estamos cerca de llegar llegamos a donde tenemos que hacer el doblez es probable que se reviente un poco pero vamos a ver como queda bien, ya dimos vuelta no se ha reventado tanto como creíamos cuál es el efecto que queremos lograr pues que se vea continuidad en la beta vean continuamos asentando la curva hasta terminar listo, hemos llegado hasta la parte final de la curva aquí tendremos que hacer el corte ahorita vamos a ver de qué manera pero antes voy a pegar también la de este lado la parte baja de nuestro mueble así como ya lo hicimos en la parte superior ahora vamos a pegar la parte de aquí bien, una vez enchapada nuestra parte de arriba y la parte de abajo voy a usar nuevamente la escuadra así como al inicio lo ocupamos para hacer el trazo de la línea ahora la voy a ocupar pero para hacer el corte del sobrante y lo mismo de este lado con el corte del excedente pues vamos a levantarlo recuerden que el pegamento solamente lo pusimos hasta la línea de este modo ahí está un corte limpio lo mismo en la parte de abajo de nuestro mueble listo, con esta línea totalmente derecha ya podríamos poner ahora lo que es la chapa de este costado vamos a quitarlos de aquel lado de igual manera aquí donde termina nuestra curva bien, queda un corte perfectamente derecho bien, ahora el corte del excedente a lo ancho siempre lo hacemos con lija entonces en este caso por ejemplo vea, pasamos una lija de este modo hasta que solita se haga el corte vea, de este modo así se quita el excedente a los lados listo, nos falta el excedente solamente de aquí y de aquí y antes de poner lo que van a ser nuestros costados vamos a enchapar esta parte de aquí y ya está en tamaño de acá listo, mientras seca vamos a empezar a poner en uno de los costados continuamos, voy a hincharle a la parte de aquí una vez que tenga yo este puesto listo, ya está en amar y Vamos por la última pieza del enchapado de nuestro frente de nuestro mueble, ya vemos cómo queda o cómo lucir. Venga amigos, pues tenemos terminado el mueble, ya tenemos enchapado todo el frente de nuestro mueble, así es como queda, vea, ya tenemos el entrepaño incluso también, así es como queda. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que pues que en realidad no importa cómo armemos nuestro mueble, al final las correcciones de las líneas se pueden hacer con el enchapado del frente, como lo hemos hecho en este caso para este mueble. Ok, pregunta que quizá vayan a hacer o sea recurrente es que si esto se puede lijar, pues sí lo podemos lijar perfectamente, incluso lo voy a hacer con el orbital, ya lo veremos más adelante cuando lo estemos preparando para el acabado, pero por supuesto que se puede lijar y dejarlo ahorita, de hecho ahorita, si ustedes pueden ver, notar, hay cierta diferencia en el tono, es precisamente porque falta el lijado del frente. Vamos a hacer el lijado del frente y vamos a hacer el acabado para terminar este mueble y lo vamos a ver también ya con la cubierta de superficie sólida o de corian que hemos preparado. Pues ahí tenemos nuestro video de cómo se pega la chapa, recuerden que si quieren ver el tutorial completo no solamente del enchapado, sino de cómo hicimos la estructura del mueble y cómo queda al final, pues les estaré subiendo en unos días más el resultado del trabajo terminado. Amigos, pues ahí tenemos este mueble ya con su frente, con su chapa pegada, aunque existen muchísimas formas de usar la chapa, pues esta sería una de las formas, si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver, no se les olvide dejarme un comentario, como siempre yo les dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedan ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!